Hola, buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Barcelos Vázquez, soy del estado de Oaxaca. Mi proyecto es de artesanía textil en Telar de Chicote, ya tengo 14 años trabajando en el oficio, salí de un grupo de artesanos que se capacitó en la ciudad de Oaxaca, en la región de Xochimilco, donde aprendimos el oficio y de ahí nos gustó y empezamos a trabajarlo de manera personal para nosotros. Mi puesto en el Consejo Nacional de Productores y Productoras es el presidente, el que lleva la dirigencia nacional, no nada más de las líneas de producción del estado de Oaxaca, sino también a nivel nacional, como lo acabo de mencionar, donde hay diferentes líneas de producción, todas en operación y con productores de diferentes regiones, de diferentes estados. Las líneas más representativas en sí es el café, el mezcal, las frutas, la producción de granos, semillas, las artesanías, que México está enriquecido de esa parte de artesanías. La posición que encuentra también por el café, el mezcal y algunas otras que están dentro de nuestro Consejo Nacional. Lo que pretendemos como productores, en primera instancia, yo creo que es que tanto los gobiernos, que estén o que puedan estar, nos volteen a ver como parte de la economía social de nuestro país, en la cual estamos generando riqueza, riqueza para nuestras familias en primera instancia, riqueza para nuestras comunidades, para nuestras colonias, para nuestros estados y pues por ende para nuestro país, riqueza que es compartida de manera equitativa, de manera amorosa, en la cual se ve reflejado no nada más las ganas de seguir creciendo como grupo, sino también como país. Ahorita en el Estado de Oaxaca tenemos diferentes líneas de producción, a nivel nacional también tenemos muchísimas, por resaltar algunas muy importantes, por ejemplo, como lo mencionaba hace rato, el mezcal, el café, las artesanías, la apicultura, la producción de granos, el maíz, el frijol, el arroz, el trigo, la cebada, también la chía, la verdad hay muchísimas líneas de producción dentro de nuestro consejo, esas son yo creo que algunas de las más representativas de nuestro consejo, que tienen posiciones muy importantes ya dentro de la república. La verdad la economía, bueno estoy seguro que es importante, ¿por qué? Porque somos generadores en primera instancia de trabajos familiares, trabajos compartidos en comunidades, que no teníamos otra forma de sustento para salir adelante en nuestro país y en nuestras comunidades y en nuestros estados, y que de esa manera logramos tener un empleo propio y digno, que nos repuntara a tener presencia dentro de la economía social, dentro de este país, que todavía no está siendo tomado en cuenta, eso está claro, pero con el trabajo que tenemos desde nuestras comunidades estoy seguro que en muy poco tiempo tendrán que voltear a vernos para que vean qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cuál es nuestro posicionamiento que vamos a lograr en nuestro México. Yo creo que la empresa nos ha dado a parte de recuperar el vínculo familiar que se estaba perdiendo en nuestro país, porque a veces la necesidad te hace tener que emigrar a otros lados y buscar lo que no encuentras dentro de tu región, y yo creo que la empresa, estoy seguro, perdón, que la empresa nos dio esa oportunidad de volver a unificarnos como familias, de evitar la migración y de compartir con nuestros hermanos, nuestros primos, esa parte que necesitaba nuestro México, de unirse primeramente familiar, después de comunidad y después como estados, y pues a nivel nacional, que nos volvamos a encontrar, primero como familias, como productores de esas familias, como productores de nuestros estados, como productores de nuestro país, y ese es el camino mejor hacia un cambio verdadero, yo creo, para saltarnos tantos problemas sociales que sufre actualmente nuestro país. Es importante el Consejo Nacional para nosotros como productores, porque, la verdad, por muchísimas razones, estoy seguro que la finalidad de esto es no nada más trascender a nivel nacional ni a nivel internacional, que nos volteen a ver para ver lo que estamos haciendo, sino el beneficio que causa, de nueva cuenta, en primera instancia, en nuestras familias, que después de andar dispersa de un lado hacia otro buscando oportunidades, se nos da la oportunidad de, a través de generar empleo y economía en nuestras familias, de estar juntos, yo creo que ese es un punto muy importante para alejarnos un poquito de cosas malas, la verdad, que hay en la vida, y que nos da la oportunidad de unificarnos sentimentalmente como seres humanos, y familiarmente, lógico. En primera instancia sería eso. Otra de las cosas es que la riqueza que se genera en cada grupo social que hay en un estado, en cada una de las regiones y en los diferentes estados, es compartida, es compartida entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos esa riqueza, esa misma riqueza que se genera, se genera otro productor. Entre nosotros mismos nos hacemos el gasto. Y por ende, la economía o la riqueza no se va fuera de nuestro país, sino se comparte en nuestras mismas regiones, en nuestras mismas colonias, en nuestros mismos estados, y por ende, en nuestro mismo país. Por eso es importante, la verdad, el consejo en nuestros productores y en nuestros proyectos. ¡Gracias!